Me planteo un contexto en lo que me prendo otro toque Para salir del hoyo se requiere algo de enfoque Y cada noche mientras que en mi cuarto fumo La mala vida me lo cobrara en el futuro Y tras los problemas que a la vuelta me acechan En la vida lo que uno siembra es lo que cosecha Ve, no hasta la fecha, créeme no me arrepiento La calle me ha dejado mucho más conocimiento Prefiero esto que puesto de gobierno Hago música, malandra, perdón si no sueno tierno Si aguanta la turbulencia, ven te invito a mi vuelo Pero si caes cuidado que abajo es muy duro el suelo Otro toque y despego, la mente anda por el cielo Un sonido que es eterno y un trabajo que es mi sueño Vivir sin tener un dueño y viajar sin un regreso Escapándome al tiempo que la vida me hace preso Encadenar mis manos y mis fríos pensamientos Lo que era atrás un concierto, fines de semana lejos Disfruto al cien la vida que de la tumba no hay regreso Que de la tumba no hay regreso Preso de la esencia, del humo, de esa hierba De el alcohol, el sexo, la fiesta y la loquera La vida si es muy perra pero la muerte es más cruel Unas letras en el pecho en honor al que se fue Unos delicados rojos que es en 24 Un 24 de cervezas en el auto De la rama verde yo ya traigo un guato Todo está preparado para pasar el rato Quiero olvidarme aunque sea por un momento Que en esta vida me estoy poniendo viejo Recuerdo el tiempo de cuando era chamaco Todo era fácil, todo era relajo Pero la vida avanza, el que no tranza no avanza Porque la vida es pelada y si te apendejas te cazas Si no la pelas se cansa, por eso cuido a mi raza Haciendo rap desde casa Ya sabes que es lo que pasa, nos la pasamos bien gris En esta vida feliz La calle hizo cicatriz Ahí crecí y aprendí Ahí morí y reviví Ahora siempre voy free volando tranqui Volando tranqui Ahí morí y reviví Ahora siempre voy free volando tranqui Volando tranqui, pana Yeah, yeah, yeah Hola Trae Bato Ssss 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 Que soy un mal ejemplo va gritando cierta gente Si supiera señora que es más malo el presidente Yo casi un invidente escribiéndole a la vida Las malas decisiones me las tomo sin medida Salgo pa' la calle y no hay cigarro en la cartera Ya dejé la moto y fue lo que hizo mi carrera Critica a cualquiera que no puede superar Pero siguen de rodillas, por eso van a mamar Sí señor, soy el prea conocido desde antaño Pese con las pintas a la edad de 12 años En la mente daños, me rasqué con mis uñas Corriendo desde chico de los puercos en patrullas No ya, nomás gritaban desde lejos Ahora no le corro, me ven y se hacen pendejos Faroles de lejos, como algunas zorras Cambian los balones por cerveza y unas gorras Borras alentando cuando me ven tirar freeze Borros encendidos, cien vivo les tiro skills Soy otro civil en contra del mal gobierno Viviendo la leve en mi México del infierno Hay morir, revivir, por algo siempre voy free Volando tranqui, volando tranqui Hay morir, revivir, por algo siempre voy free Volando tranqui, volando tranqui ¡Volando tranqui, pala! ¡Vamos a la firma! ¡Vamos a la firma! Volando tranqui, volando tranqui ¡Stop!